¿Qué tal canal secundario? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo que estoy grabando en específico para este canal Aunque informo que creo que voy a dejar de decir estas cosas porque creo que es evidente, ¿no? Cuando resubo algo de Twitch, pongo un cartel al principio más grande que mi cabeza, que ya es decir, avisando de que está resubido de Twitch Y de momento, la tendencia que estamos siguiendo es la de grabar vídeos diarios otra vez para este canal en específico Así que como creo que queda claro, voy a dejar de repetir esto, me reservo por supuesto el derecho de seguir subiendo cosas de Twitch Si me parecen interesantes, pero por ahora, como estamos en esta tendencia, pues lo dicho, voy a dejar de decirlo para no cansaros siempre con la misma intro Bueno, dicho esto amigos, hoy os traigo lo que considero que es uno de los temas más interesantes y más positivos Que he compartido con vosotros en este canal desde hace muchísimo tiempo ¿Sabéis de esto que saléis a dar un paseo por la tarde y de repente estáis lejos de casa? Se forma una tormenta, un típico chaparrón que te cae así, pum, enseguida te empapas Y no para, y no para, y no para, y dices estoy lejos de casa, me voy a resfriar, me voy a poner malo, estoy empapado Y de repente, a lo lejos, ves que se filtra entre las nubes un rayo de sol Ese rayo de sol, esa esperanza de que la tormenta amaine y llegues a tu casa sin constiparte Ese rayo de sol es exactamente para mí lo que esta noticia significa Veréis, creo que estamos todos de acuerdo en que ahora mismo en el mundo, por desgracia, existen muchísimos problemas Algunos de ellos son problemas de carácter social, que afectan a la sociedad Y parte de esos problemas, a su vez, nacen de internet Hay muchas maneras en las cuales internet puede afectar de forma negativa a la sociedad Por supuesto que también las hay positivas, claro que sí Pero hoy nos centramos en la parte, digamos, mala y en esta gran solución, para mí, que se está planteando Veréis, al llevar más de 10 años creando contenido en internet, he visto muchas cosas He pasado por muchas etapas y también he podido compartir muchos momentos con otros compañeros, compañeras O bueno, compañeres, con Petruscus o como lo queráis llamar, no quiero ofender a nadie El tema es que cuando estás más de una década en un mismo sector Tienes la capacidad, no porque seas muy listo, sino porque, por simple tiempo De ver cómo ciertas personas son capaces de aprovecharse, en este caso, del anonimato Para intentar tirar odio, para intentar muchas veces volcar sus frustraciones Al fin y al cabo generar algo negativo, que si se repite mucho o da con la persona indicada Puede acabar en algo realmente malo, en una desgracia No sería la primera persona que se quita la vida debido a las presiones sociales que recibe a través de las redes sociales No sería la primera persona que cae en algún tipo de depresión o problema psicológico En base a que otras tantas se están aprovechando de ese anonimato Para hacer la vida imposible, insultar, amenazar, lo que sea Bien, esto para mí es un gran problema en internet porque lo he visto de primera mano Y tienes dos opciones, te lo puedes tomar, como por ejemplo Alguien como yo se lo toma, que jijijaja te ríes Y te ríes, me refiero cuando te lo hacen a ti No es que me ría de que le pase a otra persona Tranquilo, Twitter, tranquilo Me refiero a que a lo mejor a mí me vienen cinco personas a insultar por Twitter Y lo máximo que puedo llegar a hacer es contestar a una vacilándola un poco Si es que estoy aburrido en ese momento o no tengo nada que hacer Ya está a punto, eso es lo máximo, de ahí no pasa Pero hay personas que a lo mejor pues no tienen esta forma de ser Hay personas que llevan en menos tiempo O que a cada uno le afecta una cosa de forma distinta A lo mejor a mí me dices cabeza de pito y me río O me dices cabeza de espárrago y me sienta mal Cada uno es un mundo A lo que voy es que esto es un problema Dentro de este problema Atención a la pedazo de noticia que ha salido Nos centramos chicos solamente con el primer párrafo ¿Vale? Porque bueno, esta web no es que sea específicamente de estas cosas Ni mucho menos, pero no sirve De hecho hay un vídeo que no puedo poner Ya que sale de las noticias justamente de Australia Y ya sabéis el tema de la televisión con YouTube y tal Es mejor no poner ningún fragmento La noticia plantea lo siguiente y dice El gobierno australiano está planteando eliminar el anonimato en Internet Para introducir un sistema de crédito social Esta noticia se hizo escuchar hoy de madrugada del lunes Y las respuestas se han dividido en dos bandos Los que aceptan esta idea y los que no Actualmente se están presentando grandes movimientos volat... Bueno, perdón Esto es de inversión Vale, nos quedamos con esto Ni siquiera es el primer párrafo Pero nos quedamos con estas líneas Como digo, esta noticia viene desarrollada mucho más en un fragmento que ha salido de las propias noticias de Australia Pero no lo puedo poner por eso, el riesgo que exista que me tiene en el vídeo si lo hago Bueno, básicamente se resume en esto El gobierno de Australia está planteándose eliminar la capacidad de que las personas sean anónimas en Internet Mediante la obligación de tener que registrarte en Internet Es decir, tener que poner, en este caso en España sería el DNI O cualquier documento de identidad, pasaporte, lo que sea Que permita a la policía poder saber quién eres y quién está detrás de la cuenta Esto, como comprenderéis, eliminaría de raíz el 99.9% de la toxicidad en Internet El 99.9% de los insultos y de las amenazas Eliminaría muchísima toxicidad de las redes Muchísima Gran... La gran fuerza que esta gente encuentra cuando te insultan por Internet Es el hecho de saber que no les va a pasar nada En absoluto De saber que tienen carta blanca para poder decir prácticamente lo que les dé la gana Y lo máximo que puede ocurrir es que les suspendan la cuenta Porque, lo dicho, esto se ve en el día a día, por desgracia es así Lo que Australia pretende hacer, o quizá haga Que para mí por eso digo que es un rayo de esperanza Es obligarte a si quieres usar redes sociales o quieres usar en este caso Internet Tengas antes de nada que subir una foto de tu DNI O lo que sea de tu documento de identidad, de tu ID Y que esa cuenta de red social esté vinculada a ese DNI, vamos a decir Si tú amenazas, insultas, dices cualquier barbaridad Automáticamente ya se sabe a quién se puede denunciar Obviamente esto no sería público Esto lo tendrían las empresas, las redes sociales Ese dato Y la policía podría acceder a ese dato Pero no es que cualquiera lo vaya a tener, ¿vale? Esto no significa que yo, al lado de mi cuenta de Twitter, aparezca mi DNI No, no significa eso Significa que si yo me paso de la raya Y alguien decide denunciarme por ello La policía rápidamente me localiza con mi simple arroba de Twitter Tiene acceso a mi identificación de la vida real ¿Vale? Eso es lo que significa Yo tengo aquí una duda muy grande Y es, ¿quién se puede oponer a esto? Porque lo he dicho, hay dos bandos ahora mismo Gente que lo ve bien, como por ejemplo, es mi caso Yo me posiciono en ese bando Y gente que lo ve muy mal La gente que lo ve muy mal, seguro he podido leer, sobre todo por Twitter Es gente que, de alguna forma, no quiere que tengan sus datos Y esto puede ir por dos caminos El primero Porque la quieres liar No quieres que tengan tus datos Porque te dedicas a liarla por Internet Te dedicas a hacer las cosas que sabes que no están bien Y no quieres que te identifiquen Esa es tu fuerza, que no te identifiquen Y en segundo lugar, hay personas Que entiendo que no quieren dar sus datos Porque tienen ese miedo a que se puedan filtrar Que es lógico Que tengan ese susto en el cuerpo De, no, es que a lo mejor esto aparece a saber dónde No quiero que una empresa tenga mis datos Yo a ese sector Les diría lo siguiente Y es Tú eres consciente de que tus datos Están en muchos sitios, ¿no? Tú eres consciente de que para ir al médico Tienen tus datos Esos datos, por ejemplo, se almacenan En una base de datos Y esas bases de datos Se pueden hackear Y se pueden acceder De hecho, no sería la primera vez Que hay una filtración masiva De datos de usuarios De no sé qué plataforma Esto ha pasado mil veces Y va a seguir pasando A lo largo de la historia Es decir, hasta qué punto En el día de hoy En el mundo en el que vivimos Que todo está en Internet Los datos son realmente seguros Esto daría para otro debate Porque es un tema muy extenso Y muy complejo Pero a esa gente que se preocupa De que tengan los datos Lo dicho En el momento en que tú te conectas A un wifi Vamos a decir De un aeropuerto Ya te están traqueando Todas las cosas En las cuales Bueno, perdón No siempre Pero ya pueden traquearte Todas las cosas que estás buscando Por ejemplo Acceso a todas tus cookies Historial Hay un negocio muy grande Detrás de las bases de datos Muchísimo Enorme Y esas bases de datos Adivina de qué se completan De tus datos Y de mis datos La única diferencia Es que esos datos Ahora mismo se utilizan Para comerciar entre empresas ¿Vale? Pero ahora mismo No hay ningún acceso A la policía A una herramienta De este estilo Como la que pretende Implementar O se está planteando Hacer El gobierno de Australia Ojalá Esto salga adelante Mi opinión en este tema Es muy claro Ojalá esto salga adelante Creo que puede Quitar una cantidad De toxicidad de Internet Brutal Y como alguien Que de cerca Ha vivido la parte buena Y la parte mala Y que lo va a seguir viviendo Sé perfectamente Esto Cómo puede afectar A según qué personas Y las desgracias En las que puede acabar Porque cuatro tontos Se pongan A decir tonterías Por Internet Si consigues eliminar esto Creo que Internet Puede ser un lugar Muchísimo mejor Muchísimo Así que No sé qué opinaréis Yo por mi parte Estoy totalmente pro A ese tipo de cosas Porque El único miedo Que puede haber Es eso A una filtración de datos Pero es que insisto Anda Anda que no habéis dado los datos Anda que no hemos dado datos A tantas empresas A tantas compañías Aunque te creas que no Lo hacemos De forma directa O indirecta Pero lo hacemos Y los tienen Y tienen acceso a ellos ¿Vale? Simplemente cuando haces cualquier pedido Por cualquier web Ya tienen tus datos De todo Dirección, número de teléfono Nombre completo A veces te piden el DNI Cuando firmas El... Que lo has recibido O sea Esos datos ya están en Internet Cuidado No nos confundamos Para mí eso es una gran herramienta Esperemos que salga Es tan solo una propuesta Un pensamiento que tienen No significa nada Pero yo lo tengo claro Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Te mola esta idea? ¿No te mola? Para mí es lo mejor Lo mejor Que he visto en Internet Lo mejor O sea Chapo Ojalá se haga Gracias chicos por escucharme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta mañana mismo Aquí En el canal secundario Con más tembitas de actualidad Un abrazo Y hasta mañana Chao, chao Chao